Solicitudes de droga identificándose como miembros del grupo de Mosca y eso pues de alguna manera provocó rencillas entre ellos, que al final de cuentas determinó que la organización tomara la decisión de acabar con Ondoy y con las personas que estaban trabajando con él. ¿Se podría considerar que esta organización es fuerte? Es una organización fuerte, como le digo, muy bien asentada en Barrio Cuba, muy bien protegida, que tiene aproximadamente un par de años de trabajar fuerte, que obtiene muchísimas ganancias, que tiene bastantes miembros y que como les comentaba tenía la particularidad de que era muy agresiva, muy violenta, muy sangrienta.